Oigan, comadres, pero antes que nada, en estos momentos que estamos viviendo en el mundo, cuando menos podemos estar más bonitas que ninguna, y no es ponernos a cirugías, pues se levanta un poquito la moral. Y vamos a darle la bienvenida a Fátima. ¿Cómo estás, comadre? ¡Ay, qué guapa! ¡Hola, comadre! ¡Qué linda! ¿Cómo estás? ¡Qué linda por allá! Me gusta el pelo recogido. ¡Besos! 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 Te ves muy bonita, comadre. A ver, cuéntame... ¡Pues es amiga, por eso! Yo sé, comadita, cuéntame, ¿cómo está esto de que, pues ahorita con las salsas del Delta, que tú estás apuntándote para ayudar a la comunidad y ser centro de... para hacer pruebas? ¿Vacunación o pruebas? No, pruebas no, sino vacunación. Ah, mejor. Bueno, nosotros queremos apoyar a la comunidad y ayudar a que todo el mundo se vacune, y todos queremos estar vacunados, entonces, lo que hacemos en Ecológica para dar esa confianza a todo el mundo, es ser un centro de vacunación. ¡Ay, qué bueno! Yo creo que pusimos la aplicación recién esta semana, vamos a tener esto funcionando como en unos dos semanas más, y le vamos a anunciar a todas para que cuando vengan Ecológica y quieren vacunarse, también se puedan vacunar aquí. Muy bien, muy bueno. Esto es muy, muy bueno, porque digo... Sí, sí, estoy muy contenta por esto. Todas las clínicas, hospitales se pueden ofrecer, muchos no se quieren ofrecer, pues porque prefieren nada más... Me imagino que no ganas dinero con eso, o sí ganas dinero con eso. No, 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 no te gana dinero, pero es como, te estás anotando como volunteer, como voluntario para ayudar a la comunidad, entonces... Ok, esto se tiene que terminar, señores. A todos, ¿verdad? Sí, 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 a mí me parece algo fantástico ayudar a todos. Mi amor, a ver, cuéntame de la promoción de los hilos tensores, por favor, mi querida. Ay, sí, bueno, este tratamiento es el estrella de Ecológica, es nuestra especialidad. Los hilos tensores son los que hacen el levantamiento natural del rostro. Me encanta porque es producción de colágeno y elastina al máximo. Levanta natural, una vez más. Uno entra y sale de la clínica, no hay tiempo de recuperación para la persona que es profesional, lo ama de casa, puede regresar a lo que va a hacer, no hay problema por eso. Ahí estamos viendo a Rosy Rivera, qué bueno que le estás haciendo la cara, comadre, porque ya se va a trabajar de actriz. ¿De qué? De actriz, así como escuchan. Va a ser una telenovela de Telemundo. Ah, pero ayer Carmen Jara dice que siempre fue actriz. A Carmen Jara ayer dijo, comadre. Sí, Rosy es muy bonita. Rosy tiene una piel muy bonita. Ella es linda, ¿verdad? Pero ya cumplió, 40 cumplió y lo anunció en sus redes. Y bueno, ella le fascina. Eso que están haciendo, comadre, si le quedara a usted de casualidad sonrisa de guasón, es lo padre de los hilos, porque puede decir, ¿sabes qué? No, me quedó muy estirado y te lo sacan. Sí, en serio, te lo sacan y te lo arreglan, ¿sí o no? Y está incluido. Sí, son reversibles. Son reversibles porque no hay cortes. Entonces, a esta propia piel, que con una cánula que penetra, como vieron en el rostro de Rosy, los hilitos tienen anclas. Entonces, el doctor penetra la cánula de esta manera y a lo que la retrae, la ancla, va anclándose en los músculos suyos. Y eso se deshace con los músculos de la piel. Nada invasivo. Se puede hacer el foxy eye, que levanta y hace los ojitos así, bien bonitos, ¿verdad? También se puede, esta parte de aquí, acomodar y alzar un poquito lo que es la papada. Me encanta. Esto. Ah, hazle a él en la papada, ya que le saca. Sí, ya se puede hacer porque él ya se hizo ulcera. ¡Haztelo! Voy, voy este fin de semana. Y ahí te puede levantar este tránsito. Mira, ya tengo una idea. Tengo una idea, comadre. Ahorita nos dice lo de la duración, pero se va a hacer un hilo, un diente de oro con brillantitos. ¿Por qué no le pones un hilo que le caiga así para que busque al brillante? Soy Paulina Rubio. Ajá, para que busque al brillante. ¿Qué te parece, comadre? ¿Cuánto tiempo duran los hilos, mi amor? Los hilos duran aproximadamente de 12 a 18 meses, pero también depende de tu estilo de vida, ¿ok? Si usted bachanguea mucho, sale, baila, sale, corre, tiene muchos novios, le va a durar menos. Mucho sexo, bueno. Tiene un estilo de vida saludable. Gracias, Fátima. Espérate el cupón. No, queremos cupón, queremos regalo para nuestra gente. Es mes de julio. A ver, ¿qué le puedes dar a las comadres, comadre? Bueno, para los hilos tenemos lo que es el cupón de 250 dólares. Entonces, cuando venden y le dan el precio, pidan su cupón. No les voy a hacer acuerdo. Tienen que mencionar que ven el chisme no like y ahí le damos el cupón. Ok. Y si hablan personas ahorita, comadre, para comprarte algún tratamiento, que el teléfono ahí lo tenemos, 323-888. Ahí te va. 8805. Claro que cinco, madre. Bueno, y pues ahí para ponerle un poquito de atención, como dices tú, las primeras 10 personas que llamen en este momento al 323-888-8805. Les vamos a regalar completamente gratis 10 unidades de Pocotop. Y ahí les va. Sin tener que comprar, sí, solo vendan a la consulta. Muy bien, me encantó. Wow, sin tener que comprar. 323-888-8805. Está escribiendo aquí Gerardo que tú vas a tener que pagar los otros cinco. No. Si Adriana Fonseca ya reveló que tiene 40, ¿cuándo vas a revelar que tenés 60? Ay, vete. No, aparte Adriana Fonseca tiene, no, no tiene, no es cierto, tiene sus 50 años. No, Adriana es preciosa. Claro que sí. Adriana tiene una cara preciosa. Esta mujer tiene una cara, unos pómulos, unos ojos. Es bien guapa esta mujer. ¿Qué hace este Tonio? Muy naturalita. Ella es, le gusta hilitos, le gusta ultera. Ella es bien naturalita. Bueno. Sí, no se anda haciendo cosas extravagantes. Tiene 60. Mi querida... Casi todo lo que hacemos aquí es fácil, no es algo complicado. Mi querida Fátima, te mandamos un beso, un abrazo, un apapacho. Y fíjense ustedes, bye. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.